52 personas señaladas de pertenecer a carteles del narcotráfico en el mundo fueron capturadas por la Policía Nacional e Interpol. La operación que se desarrolló en 10 departamentos tuvo el apoyo de la DEA, el FBI, Europol y las policías de España, Francia y Panamá. En esta lujosa vivienda del sector del poblado en Medellín, avaluada según las autoridades en 70 mil millones de pesos, fue capturado el ciudadano norteamericano y panameño Stanley Axel Peterson, quien tenía como fachada de su actividad en Colombia el sector inmobiliario y la inversión. Este narcotraficante, aprovechándose de sus nacionalidades, enviaba más de dos toneladas de cocaína semanales hacia los Estados Unidos y hacia Europa. El ministro de Defensa sostuvo que el operativo hace parte de una directriz para incrementar y reforzar la lucha contra el narcotráfico en el país. El director de la policía explicó que se trató de un operativo coordinado con autoridades antidrogas de otros países. A las diferentes agencias internacionales, principalmente a los Estados Unidos, a la Europol, a Interpol y, por supuesto, a nuestros aliados en Panamá, Ecuador y México. Se recuperaron 244 bienes, avaluados en 482 mil millones de pesos y cuatro toneladas de cocaína, avaluadas en 134 millones de dólares. Adiós.